Uy, maraquendo, por eso es que el diablo anda suelto, ten cuidado que no te pillen muerto, duerme, un ojo cerrado, otro abierto, mosca red y chambiao, y ten cuidado con esos puercos, después no le eches la culpa a las puercos, alguien que te habla al oído, como un murmullo, dice, porque tú se sientas malo tuyo, un fantameo desenfunda y dale gengue, mami que la envidia es contagiosa como el gengue, esto huele a... Hay que estar a las cuatro, hoy casado va a estar la muerte con el robo, por si en la calle hay casa, es un despojo, seguido como Chucky, con Mati, que que puta es loco, y me paseo por el casa y eliminamos los portis por la creña, la calle siempre a ti te enseña, que si el perro va a morderte con los dientes no da seña, doce burros, cuatro sellos y una movie de blockbusters, gritan danger, y todos se mueren con mi corte, puede que por ese chuleteo no me soporten, que llames a dar quejas y el cariño te lo corten, Y por eso yo me siento siempre en la primera fila, pa' ver cuando al invierno te transporte y eso huele a... Danger, el que está a tu lado, se canso de guerrear, por ti ya tiene ubicado, eso suena como... Danger, el mismo de al lado, que mostraste a casa, la estabilado y terminaste tu casao... Danger, el que está a tu lado, se canso de guerrear, por ti ya tiene ubicado, eso suena como... Danger, el que se la ve, me pendiente el sello de nieve, cuidao que cuando venda no se lleve... Yo mismo me halago, aún no lo hacen como lo hago, lo sigo desapareciendo como lo hace el mago... Si tú me sigues yo te sigo, siempre yo sigo real y pongo a Dios como testigo... Y un dracán, cual que joda con mi vida me lo rojo, doy hasta mi vida porque lo pongo... Yo soy el jugador del año en la liga atlética, esto es cuestión de protocolo y ética... Y no reñeo con los enemigos de mis amigos... Ya que esos son los que pueden señalarte, con el dedo indicio apuntarte, en otras palabras chotearte... Mami tiene palos y corta lo que no tiene son las manos, porque como dice M, donde te pille este grano... Jala gatillo, pull the trigger, what's up my nigga... Esto es jala, 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 jalando como digan... Estos raperitos siempre están roncando que son full y son una telenovela como la Reina del Segundo... Estoy tan por encima que parece que camino en zanco... Los lobos somos los que metemos los cocos blancos... Los mejores del mundo... La muerte te está rondando... Anda con tus dos sicarios confiados, en la calle trabajamos... Quiero que estés en el cuidado... Que ya los tuyos te vendieron en la calle y están todos pirados... Y están todos pirados... Y están todos pirados... Tengel... Al que se la bebe... Pendiente al sello de nieve... Cuidado que cuando venda no se eleve... Que puede ser más peligroso... Que tener un pana... Que todo el tiempo esté pendiente a ver... Cuanto tú te ganas... Que nunca está conforme con lo que se está buscando... Que hoy contigo está contento... Mañana mierda está hablando... Hoy salieron a cazar y el tipo ya estaba mirado... Por tres cosas y cuatro cortes el tipo ya estaba comprado... Está cabrón... Pero de cualquier malla sale un ratón... Hoy en día son muy pocos que somos de corazón... ¡Nuvia! Danger Ross... Danger peligro... Yo saben lo que les digo... Con culetes los calibros... Todos se mueren por el libro... Nucos, trampa y trambos... Eso es Danger Ross... Te ubican y te trabajan... Pues la envidia aquí es veloz... Al que confía no hay garantía... Cementerio, copolía... Lo que viene... No te conviene... Esto no se detiene... Y no insistas... Yo te conozco por la pinta... Ubicando boqui flojo... Con el demon de la tinta... Las cosas empeoraron... Ya no hay nada en el espejo... Y yo pensé... Que tenerfa mi dinero... Eran alas en el cielo... Después de haber logrado llegar aquí... Darme de cuenta... Que la felicidad está tan lejos... Y me molesta... Diana... Si mañana mi fe amanece muerta... No me esperes en un cielo... Que ya me han cerrado las puertas... Y con gusto se hay arriba... Y un dios que fue tan justo... Entender que las muertes del casa... Son demonios que viven ocultos... Adentro de Tridel y de Hansel... De Chispa y de Pescue... De Raffi y el Gordo Chota... O del Duro la Jota... Nos mutamos en un carro... The Demon of the Street... The Heaven of the Angel... La calle sigue Danger... The Demon... Danger... Hijo copietaje... Esa película... Que tú te vives... Esa misma escena... La que tú describes... Esa misma pendeja... Que viste en el cine... Nosotros la vivimos de verdad... Esa película... Que tú te vives... Esa misma escena... La que tú describes... Esa misma mierda... Esa misma mierda... Que tú viste en el cine... Nosotros la vivimos de verdad... Ando... Ando... Ando con la prepa... Me meto una pepa... Se lo meto con tenis... Pa' que no sienta la pecueca... Tú estás pegado... Pues yo fue de chepa... Metiéndole cabrón... Desde chamaco... Cuando prepa... En Colombia... Los buñuelos y las arepas... En Ponce... Fumando debajo... El palo de Kenepa... A los quince... Las chamacas... Se hacen las tetas... A los quince... Están llamando... Pa' que se lo me... Mejor... Y de pura sepa... Ponceño... Pa' que lo sepa... El piquete que tienes... Métetelo... Por donde te quepa... Por culo... Bandeja paisa... Con juve bulo... Tú eres un fatulo... Ninguno tiene bulo... Fumando... Cripa... De la barata... En medallo... Casi no se consigue... Filipe... Fumamo' en gallo... Coco... Que en cabo... Y andamo' en avioneta... En Miami... En Road Road... Y abrete la caleta... Los billetes de cien... En caleta... Desde el 79... Esto no es Nueva York... Pero que mucha nieve... Pa' los turistas... Juan Valdés... Que rico huele... Pa' mi todo el mundo... Igual el pobre... Y el rico huele... A mi no me echen la culpa... Si solo vi la tele... Guardé pa'l abogado... Que allá vienen los fedes... Que allá vienen los fedes... Guardé pa'l abogado... Que allá vienen los fedes... Esa película... Que tu te vives... Esa misma escena... La que tu describes... Esa misma pendeja... Que viste en el cine... Nosotros la vivimos de verdad... Esa película... Que tu te vives... Esa misma escena... La que tu describes... Esa misma pendeja... Que tuviste en el cine... Nosotros la vivimos de verdad Otro de los actores principales Con el Tauco, Medellín, Antioquia y en Vigano Llegaron los bravos, nadie lo hace como lo hago Nadie lo ha logrado, la calle sabe lo que le hablo Respeto pa' Pablo, llegaron los abogacitos Háblame claro, parcero, David, que es lo que hay Que lo subimos a la colina, el precipicio es que se caiga Vista y se liquida, se le agota la vida A la mamacita le damos lo que nos pide Está hecha, mulo, hecho, chorro, leche y en el techo Se lo echo derecho por el todo, no por tu retrecho Andando por la prepa, juez, para que mis manos se estrepan Que vayamos con el toro, te ponemos un viejo Los coñecos duro vienen castigando Mierda están hablando, pero terminan mamando No sean hipócritas, usen la lógica Pónganse a joder y se lo llevo a la diabólica Con ni que se aguante, la cosa no es como antes Me jodí bastante, ahora doy paso de gigante Respeto pa' Colombia, esto no es broma, esto es en serio Vienes con misterio y te vas pa'l tío, pa'l cementerio Esa película que tú te vives Esa misma escena es la que tú describes Esa misma pendeja que viste en el cine Nosotros la vivimos de verdad Esa película que tú te vives Esa misma escena es la que tú describes Esa misma vida que tú viste en el cine Nosotros la vivimos de verdad Mierda estoy en serio con el ningo flow En la película, pero de verdad, entiendes Si mucho, si mucho guasimilleo La gente lo va a girar, si ya le di yo DJ Electric on the beat Fuck on the beat Bueno, vamos Desde 11 hasta Bayamón Con lo watching, del hype Real here for life, rock to bridge De bajo, vamos Que tu película, espérate ya Solo vea con guasimillea pa'ca